El más reciente reporte de las autoridades de salud dan cuenta de 36 pacientes ingresados a UCI en Barranca Bermeja por cuenta de la pandemia. En total, solo 75 nuevos contagios en Barranca Bermeja, 28 corresponden a los hospitalizados y en casa 532 personas aliviándose. Por fortuna, en este último reporte no se conoce del fallecimiento de alguno por cuenta del COVID-19. Las autoridades reiteran el compromiso de la ciudadanía de portar el carnet de vacunación para ingresar a los establecimientos al público y continuar con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el distrito de Barranca Bermeja.